Buenas noches compañeros en Estudios, buenas noches Honduras, completamente en vivo. A esta hora de la noche me encuentro en el municipio de Santa Cruz de Yojoa. Vean ustedes como ha quedado este taxi con registro 002 que cubre la ruta La Flores-Santa Cruz de Yojoa. Ha impactado con este busito, al parecer pues un pastor que conducía el rapidito hizo un viraje a la izquierda y no se percató que venía el taxi. El conductor pues es un pastor muy reconocido, muy querido aquí en la zona, Gilberto Stotter. Rápidamente fue trasladado hacia San Pedro Sula con varias lesiones. Lleva un fuerte golpe en la cabeza pero esperemos que se recupere satisfactoriamente. El conductor de taxi se encuentra en este lugar con varios golpes en su cuerpo. Ya pues está siendo atendido en este momento. Ya se encuentra también la policía para investigar las causas de este accidente. Y algunos amigos pues que están apoyando aquí al taxista y también al pastor. Repito el nombre del pastor herido, Gilberto Stotter. Una persona muy querida. Ojalá pues que Dios ponga las manos y haya sanidad en el pastor Gilberto. Con la cámara de Patricia Ponce. Soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noches.